This is a recording Hola, muy buenas chicos y chicas Hoy vamos a hacer una cosa rara Esto es un tutorial Y vamos a hablar De la contraluz En las fotografías Pero también vamos a editar Una foto Este tema Se me ha ocurrido porque Un chico se llama Diego Me ha enviado una foto suya Para el retoque de la semana Y en esta foto Pues me estaba diciendo que Que tiene un problema Con la contraluz Y bueno Ahora mismo estoy utilizando otro programa Para editar los videos Porque he tenido problemas con el ordenador Y no puedo poner la foto así Pero está abajo en la descripción Hay un enlace Y si pincháis ahí Podéis descargarla Y ver de lo que estoy hablando exactamente Bueno Pues se trata de una foto De Diego Detrás de él Hay un edificio Y detrás del edificio El fondo Es simplemente luz ¿Vale? Es luz bastante fuerte Entonces ¿Cuál es el problema con esto? Bueno pues el problema es que Entra tanta luz Del fondo Y a la vez El objeto principal No está iluminado Entonces sale muy oscuro Por ejemplo En este caso Diego Que no ha salido muy oscuro Luego vamos a ver por qué Pero en un principio Saldrá muy oscuro Y lo que está detrás Saldrá muy claro Hasta No se van a ver detalles Del cielo Ni nada Entonces ¿Cuál es el problema con esto? ¿Y cómo podemos solucionarlo? Pues En un principio Él me ha enviado la foto Y Yo la voy a retocar La voy a retocar Y la vamos a arreglar De alguna manera Pero He decidido hacer este video Para ver Qué podemos hacer Antes de tomar la foto Para que no pase esto O que pase pero en Pero menos ¿Vale? Bueno Lo primero Si os acordáis Hemos hablado en un video Sobre la medición de luz Si no os acordáis Aquí os pongo el link Para ver De qué va la cosa Pues Habíamos visto que hay Varias maneras de medir la luz Se puede medir En toda la foto Que es esto Toda la luz que entra O en un círculo Más o menos así O solo en el medio En el mismo medio De la foto Entonces En este caso Lo más adecuado sería Medir la luz En el centro de la foto En el medio de la foto ¿Por qué? Pues porque ahí Es donde Está más oscuro Y a la vez Es la parte más importante De la foto Porque si hacemos Una foto de retrato Lo más importante No es el fondo Lo más importante Es la persona A la que hacemos la foto ¿Vale? Entonces Nosotros podemos medir La luz En la cara De la persona Cuando enfocamos Y luego Por supuesto Que lo que está muy iluminado Saldrá más iluminado todavía Pero es mejor Luego En Lightroom Bajar la exposición Del fondo Del cielo Que está muy iluminado Que subir la exposición De una cara Porque al subir La exposición De una cara Perdemos muchísima calidad Y no se ve bien La persona ¿Vale? Eso es lo primero Y lo segundo Es algo que Diego Sí que ha hecho Y es Utilizar Flash De relleno Que esto no es Un flash especial Que te lo compras Aparte No Es una manera De utilizar el flash Para rellenar Las sombras Por ejemplo Si detrás mío Hay mucha luz Y yo estoy en sombra Al disparar Con el flash El flash Ilumina solo Mi cara Y no llega A iluminar El fondo Entonces el fondo Se queda iluminado Y ya estoy iluminado Yo también En la foto Que os podéis descargar Vais a ver Que Incluso En las gafas De Diego Se nota Que ha disparado El flash Y el disparar El flash Pues realmente Ha corregido Este problema Hasta un cierto punto Él dijo Que no Que no le gusta Que no ha salido Como Como él quería Pero Eso es lo que se puede hacer En este caso ¿Vale? Si utilizamos Un flash Más potente Eso no significa Que tenemos que ponerlo A máxima potencia O algo así No Simplemente un flash Más potente Un flash externo Obtendríamos Unos resultados Mejores Y también También El otro problema Es que Sabéis Lo que es El balance de blancos ¿No? El balance de blancos Es distinto Cuando es luz de guía Cuando es luz de flash Cuando es luz de bombilla Y tal Bueno Pues al utilizar el flash Muchas veces Se crea como una confusión En la cámara Porque aunque sea En Balance de blancos Automático La cámara Coge luz De guía Del fondo Y cuando utilizamos El flash de rellene Coge luz También del flash De la cara Entonces la cara Sale un poquito Más azul Son unos tonos Más fríos Del color Y ese es el otro problema Pero que eso también Se puede corregir En Lightroom ¿Vale? Pues lo más importante Antes de Pensar en Cómo editar esta foto Vamos a pensar En cómo tomarla De la mejor manera posible Repito Lo mejor de todo Es ajustando La exposición Para que sea adecuada En la cara De la persona Utilizando la medición De luz Y si no esto Pues utilizar El El flash de relleno ¿Vale? Otra cosa En un principio Si depende de nosotros Deberíamos elegir Una hora Más adecuada Para tomar la foto Cuando el sol No esté tan arriba Y no esté tan fuerte ¿Vale? Yo siempre Cuando salgo A hacer fotos Con personas De retrato De lo que sea Cuando vamos a estar fuera Yo elijo la hora Yo le digo Mira a esta hora ¿Y cómo lo elijo? Entro en Google Y pongo Hora de la puesta del sol En Burgos Por ejemplo Porque vivo en Burgos Y me sale Todos los días De todos los años A qué hora exactamente Es la puesta del sol Entonces Al estar una hora Antes Consigues la luz Perfecta Porque no es una luz Muy fuerte Que crea Por ejemplo Defectos como estos Sino que es una Una luz Que es un poco Difuminada Y muy suave ¿Vale? La llaman La hora dorada Porque es Durante una hora La luz Es la perfecta Para tomar fotos ¿Vale? Pero claro No siempre Dependerá de nosotros Esto Y eso es Lo que os puedo Comentar yo Sobre la contraluz Luego Está claro Que Si queremos Hacer la foto Realmente bien Pues luego Tendremos que Editarla un poquito En el Lightroom ¿Vale? Aquí Os voy a poner El link Para el video Con Lightroom Y vemos Como Como Podemos editar Esta foto Tal y como La ha hecho Diego Lo único Que si Todavía Aquí no aparece Ningún link Esto es porque Todavía No he hecho El video De Lightroom Tengo un problema Con el ordenador Y para hacer El video Tendré que utilizar Otro ordenador El ordenador De mi novia Y Y claro Pues es un poco Más complicado Entonces pues Igual tardo un día Más En hacerlo Pero esto es Más o menos Me ha gustado La idea Esta De mezclar Un tutorial Como este Con una parte Práctica En la que vemos Como editar Luego la foto Así que Espero que Que podáis Entenderlo mejor Mirando Los dos puntos De vista De como Hacerlo Que es lo que Se ha hecho Cuál es la foto Real Y luego Como editarla Vale Pues esto ha sido Para hoy Espero que Que os haya servido Y que os haya gustado Vale Y hasta la próxima Venga chicos Chao This is a recording C'mon You're a joke You're a joke